... Bueno, pues una falla técnica nos hizo apagar el ordenador donde estaba el estadio, pero ya lo tenemos recordado. No, y aparte estuvo bien porque la gente pudo entender a dónde tenía que ir los 1440 minutos, es esta semana para que pudieran acompañar. Así es, jueves y viernes, la caminata, 4 de la tarde desde el Centro Ceremonial de Cuicuilco, extendimos un oficio al Instituto Nacional de Antropología, que tiene los sitios sagrados, y nos han manifestado que en orden y que de manera muy discreta podamos entrar al centro y vamos a hacer el pedimento de permiso con la tradición pesca, clipuca, jicatot, cualclinchan y también flor estarán a cargo de este rezo. Vemos caminando por toda la avenida de los Insurgentes hasta la altura de San Ángel, ahí nos metemos precisamente a Coyoacán y nos estará recibiendo el grupo de danza de Coyoacán. Muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Así que vengas a acompañarnos nosotros a contarnos. Y si usted está en el ámbito internacional, ya dijimos que también se sume, registre su actividad en nuestro sitio web, hay un formato. Así que bueno, estamos hasta Guayaquil, Ecuador, con Johnny de esta televisión que se llama Quantum Leap, y con este trabajo de su película, Sincretismo, La Ciencia de la Luz. Adelante Jenny, para que nos explique sobre tu película. Ok, básicamente, Gerardo y Finchie, en esta película lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar cómo es arriba, eso abajo. Abajo, siendo nuestro cuerpo físico también. Vamos a mostrar que hoy me ejemplo de eso. Nuestro cuerpo necesita 12 sales, que se han titulado a las sales de salvación. O sea, y ni siquiera nos damos cuenta, todo esto vamos a ver la película. Por ejemplo, cuando decimos, damos un saludo, la sal, la sal de nuestra salida. Sé que nuestro cuerpo necesita estas 12 sales, que son esenciales. Pero estamos deficientes en tres. ¿Por qué? Porque solamente estuvimos más o menos en el ambiente de la tabla, y los otros que estuvieron menos, están deficientes más. Entonces, estas sales, esta información, la empatamos con la astrología, la empatamos con el cuerpo físico. Esta información es muy rápida, porque hay muchas personas que se han curado, muchas enfermedades, cuando han entendido este concepto que muy bien lo hemos presentado. Es más alto con H, porque ya lo he intentado en esto. Esa es una de las muchas cosas. La otra es cómo en nuestro cuerpo están las 12 constelaciones de la solidaridad. La vida es, a 10, a 10, a 10, a 10 de la cabeza, y cuando entendemos lo que dice David, vamos a ir al infierno, al infierno, un nuevo lugar físico, que nos vamos a quemar como un antidecionalmente, un pintado, esa pintura, pero el infierno está en los primeros tres chakras. Y muchos sabrán, los antiguos hindúes, los han dicho, hay que subir, hay que subir, hay que subir, no sabemos eso. Pero no lo entendemos bien. O sea, no lo entendemos. Y esta película lo que vamos a mostrar es cómo esa energía se sube. Cuál es la, ese primer chakra está relacionado con el escúrpio, por ejemplo. Esa es la parte del cuerpo carril. Entonces hay que entender estas cosas, y esto es lo que va a ser la película. Vamos a mostrar también cómo las historias del niño, por ejemplo, Cataluciita Roja, como el blanca nieve, los siete manitos, que tiene que ver eso con el cuerpo humano. Pero eso tiene que ver todo, todas las culturas tienen esa historia, un poco diferente. Obvio que el blanca nieve no le va a decir el blanca nieve, los siete manitos, pero los siete chakras. Y cada uno de los negamientos tiene su propia personalidad, igual que los chakras del cuerpo. Y blanca nieve, ¿qué representa a blanca nieve? La conciencia. La conciencia se llama blanca nieve. Pero hay una mala en la película que es la bruma. Y no siempre las brujas son malas. No, no. Hay brujas. Hay brujas malas. A ver, pero Johnny, ¿es un documental o es una historia? Porque todavía no me queda claro muy bien eso. Sí, pero lo vamos a combinar, vamos a hacer dos, bueno, van a hacer varios documentos, varias películas, porque hay mucha información para darle en una hora. Entonces, podríamos decir que es una combinación de autocomuntar y películas, porque también vamos a poner actores y vamos a recrear una historia para que, simplemente que uno se vea como una presentación, una conferencia. gráficos, donde vamos a explicar cómo el movimiento de los planetas están componiendo también dentro de nuestro cuerpo, en el microcomo. Es algo muy interesante, donde vamos a poder visualizar gráficamente estos movimientos y estas cosas que están sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Bueno, yo te felicito en primer lugar por este esfuerzo que realizas tratando de colocar esta información en términos sobre todo entendibles, porque hay una serie de correlaciones entre nuestro cuerpo y la conexión estelar, que está desarrollada desde hace miles de años por los sumerios. y, pásame el trabajo. Sí, 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 tráelo, tráelo, tráelo. Y, lo que, si quieres, pásame el que no tiene celofán, está allá. Sí, está allá, ayer lo presentamos, de hecho. Hasta allá, Cris. Ángel, tenemos un disco, precisamente, Cris Tando, sobre Bactun 13. Las personas que se comuniquen en el chat en línea, precisamente, lo pueden recoger ahí con Cris el viernes a las 10 de la mañana, que le toca su participación, o aquí en el canal, cuando usted quiera, lo único que tiene que hacer es escribir en el chat su nombre y pida y solicite el trabajo de Cris Tando. Aquí está. Ahí es lo que te iba a decir. Entonces, Loni, te agradecemos que nos has, pues, permitido charlar contigo. Me parece un trabajo muy importante que, a nivel masivo, esta información pueda salir a la luz y, sobre todo, que aporte elementos para esta franja de una intensa transformación que vivimos todos los seres humanos a nivel planetario. Y Latinoamérica, y aquí va mi última pregunta, que tiene sembrada una semilla espiritual para el mundo para los próximos cientos de años. ¿Qué sientes de esto? Bueno, me siento feliz, estoy viviendo los cambios, ¿no? Este trabajo que tú y muchos hemos hecho ya hace mucho tiempo. Incluso, esta manifestación que van a hacer ustedes es muy importante porque, claro, yo creo que una de las cosas más importantes es buscar ese silencio, ¿no? Estar en tranquilidad. Estamos en un mundo orgulloso, orgulloso, y todos los días estamos bombardeados por laburo. No tomamos ese tiempo para estar en silencio, ni nada. Como dice un amigo, en la caja de la entrada. Y eso es muy importante para regresar a los fuentes. Estamos en un mundo orgulloso, y todos estamos bombardeados por lo que sea. Pero es esa tranquilidad que necesitamos, y donde estamos sabiendo bien, y donde estamos con los espíritus, entrar en ese espacio. Entonces, en ese momento de dedicación, entramos en ese equilibrio y podemos ya después salir a nuestras vidas cotidianas y poder resolver las cosas, o verlas desde otra óptica, porque ya estamos centrado más en esa información. Entonces, no hay que felicitar el tiempo de ese saludo de lo que estás haciendo para este fin, este buen viernes, con una emoción muy importante. Yoni, qué gusto conocerte, tenerte aquí con nosotros. Esperamos próxima visita a México. Llegues directamente a Planeta 2013, y que también seas parte de nosotros, y que podemos así que tenerte aquí cerquita, ¿va? Sí, 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 es verdad, mi placer estar ahí con ustedes. O sea, no tuve la oportunidad de conocerlo antes, pero definitivamente en este próximo tour de la avenida, teníamos por supuesto que estaré con ellos. ¿La gente dónde te puede buscar? Yoni, nada más tú en Facebook, o tu correo, o algo donde la gente te pueda contactar. En Facebook nos pueden encontrar como QLP en un email, y también en nuestra fanpage QL Televisión. En YouTube, nuestro canal es QL Televisión, y nos pueden escribir a nuestra página, también es www.qltelevisión.com, y la página de la película es www.qltelevisión.com Yoni, es mejor que pongas esa línea en el chat, para que evitemos errores, y la gente ahí lo lee. Aprovecho para comentar a nuestros amigos que entraron, Guadalupe, Dios les bendiga, Saludos desde Córdoba a Veracruz, esto lo posteo a las 8.20 de la mañana, y Beatriz Ruelas nos dice, Saludos Johnny Guzmán, te mandan saludos Beatriz Ruelas. A mí nada más me resta pues agradecerte este enlace, y ve que esté el logo de Planeta 23 en tu sitio, nosotros recibimos el logo de tu sitio, y lo pondremos con mucho gusto en Planeta 23, en este ánimo de intercambio, y también de colaboración entre una televisión hermana, dedicada también al desarrollo de la conciencia, como lo es Conciencia Planetaria. Muy buenos días, Johnny, muchas gracias, esperamos coordinar otro bloque contigo, estas charlas que tanto nos ayudan para mejorar, nuestra percepción cósmica sobre nosotros mismos, nuestra dimensión estelar, gracias Tichi. Gracias Ail, gracias Johnny, un honor. Bueno, quédese con Chris Pando, ¿a quién tenemos hoy? Betsabe Aguilar, Betsabe Aguilar, sobre el tema, Mariano Cabrera, de Guadalupe, un tema buenísimo, no se lo pierda en continuidad, aquí en Planeta 2013, y recuerde, participe con nosotros en los 1440 Minutos, por la paz del mundo, desde cualquier lugar donde se encuentre. Johnny, un abrazo, no más te, muchas gracias, hasta la Zocamate, en Nahuatl, hasta luego, buenos días. Gracias a ti, en algún sitio. Un beso en español. Nos vemos, y gracias, recuerde el disco de Chris Pando, Batum 13, tenemos un disco que ella nos ofrece, solamente coloque ahí su nombre, y venga a recogerla al estudio, o se lo entrega a Chris Pando, ahí en Coyoacán, ella tiene su participación, 10 de la mañana, hasta luego. Nos vemos el jueves. Buenos días, hasta luego, bye, bye. Chao, sayonara, taruguegerchi, hasta la vista.